Bien, entonces, continuando con el curso de física biológica BD52, trimestre 16 O, la mía está para la palabra de la Universidad de San Martín, porque es ahí. El día de hoy, 2 de diciembre de 2016, este es nuestro tema de hoy. Sesión 30, Espectro EM, Espectro Electromagnético. Hemos estado en las últimas clases, en las últimas semanas, hablando de electricidad, de magnetismo. Vimos, experimentamos, vimos evidencias del comportamiento de electricidad, del comportamiento del magnetismo, y vimos cómo ambos son, ambos fenómenos están relacionados. Vimos cómo, incluso desde un punto de vista histórico, Orsted, Faraday y Maxwell, llegaron a la conclusión de que son dos manifestaciones del mismo fenómeno, la electricidad y el magnetismo. Entonces, hablamos de electromagnetismo. El concepto de Espectro, también ya lo revisamos, lo hablamos de, vimos que se lo debemos a, de hecho, esa palabra que suena a fantasma, espíritu, se lo debemos a Isaac Newton, que fue, como lo interpretó cuando él observó que al pasar la luz blanca virtual a través de un prisma, de ahí salían, como del interior de la esencia de la luz blanca, salían, según Newton, siete colores, sienten luces de colores diferentes. Tratamos de hacer un modelo más simple, y nos quedamos con seis. A nosotros yo me quedo con seis, no sus ustedes. Que irían desde el azul, no mentira, desde el violeta, violeta, ahí diría el morado, no hablamos de, no hablamos de violeta. Luego el azul. Newton vio aquí una cosa intermedia, la que me llamó hilo. Yo aquí veo otra cosa intermedia, que me llamo agua, acuaparina, verde-acqua, azul-acqua. Y entonces, por eso es uno de los, uno de los modelos más simples. El modelo más simple son seis. Después del azul sigue el verde. Después del verde sigue el amarillo. Luego el anaranjado. Y luego el rojo. Incluso experimentamos con lámparas de los colores. Vimos cómo mezclando luces de esos colores, luces emitidas por lámparas de esos colores. Vimos cómo usando una lámpara verde, una azul y una roja, podíamos obtener el violeta, el amarillo, el anaranjado. Ahora, si combinamos, de hecho, los seis colores, luces de los seis colores, obtenemos la luz blanca. Luz blanca. ¿Qué es la que vemos? Termina esto, por eso lo llamamos el espectro de luz que vemos, o visible. Y vimos cómo, después, el análisis que hace Maxwell de la electricidad y magnetismo de Faraday, llega a la conclusión, al calcular la relación entre la constante magnética y la constante eléctrica, que la relación da, casualmente, un número que es igual a la velocidad de la luz. En otras palabras, la luz es electricidad y magnetismo actuando al mismo tiempo. Y vimos, vimos, que al pasar una corriente de rayos catódicos, una corriente de cargas que salen de un cátodo hacia un ángulo, a través de algunos materiales, emitemos. Entonces, hay una evidencia adicional de que hay una relación íntima entre la luz, la electricidad y el magnetismo. Entonces, es por eso que cuando hablamos del espectro de óptimo ántico, en realidad estamos hablando del espectro de luz. Cuando pasan cargas eléctricas negativas, provenientes del cátodo, rayos catódicos, a través de un material, como el fósforo, éste emite luz, una luz verduzca. Vimos que cuando pasan esas cargas eléctricas negativas provenientes del cátodo, a través del aire, en una lámpara de Tesla, emiten luz azul. Vimos que cuando interactúan con el vidrio de la lámpara de Tesla, la luz cambia de azul a rojo. Y vimos cómo incluso esas cargas eléctricas negativas provenientes del cátodo, después de impactar con el vidrio, todavía siguen más allá del vidrio, y eran capaces de provocar que el gas adentro de un tubo emitiera luz blanca. Entonces, hay una relación mínima entre la electricidad y el magnetismo, porque la luz es otro fenómeno electromagnético. Es otro fenómeno, consecuencia de la relación entre la electricidad y el magnetismo. Y es por eso que hablamos de, cuando hablamos de espectro electromagnético, tendremos forzosamente que hablar respecto a la luz, de la luz visible. También vimos cómo otros matemáticos, astrónomos, filósofos, como Sir William Herschel, voy a correr un nombre un poquito más a mi izquierda, para poder usar esta línea de nombres, y que ponen más, tal vez más que le ponen un baño, Isaac Newton. Describe a la luz blanca como compuesta de un espectro de luz de diferentes colores. Sir William Herschel, hablando de británicos, William Herschel, descubrió que había algún tipo de luz invisible, que estaría después del rojo en la luz que sale de un prisma. Se hizo evidente cuando al colocar, preguntándose si habría una cantidad de calor, o calentamiento diferente, luces, las luces de color diferente, el espectro visible. Puso un termómetro en el rojo, otro en el amarillo, otro en el azul, y otro puso un termómetro junto al rojo, para verificar la temperatura de la habitación en la que él estaba haciendo su observación. Y se sorprendió al encontrar que el termómetro más caliente, que marcaba la temperatura más alta, el más caliente entonces, era el termómetro que estaba junto al rojo, no en el rojo. Y entonces concluyó que le iba a dar alguna fuente de energía calórica, alguna fuente de calor, invisible para el ojo, pero que saldría de la misma luz blanca. Es esa la que llamó infrarrojo, por debajo del rojo. Eso fue lo que estudió William Herschel. Entonces, resulta que habría más luz que la solamente visible, de violeta al rojo, y si esa luz invisible es también como la luz visible, la cual es un fenómeno electromagnético, pues deberíamos entonces interpretar que esta luz invisible también sería un fenómeno electromagnético. También mostramos en una imagen anterior, acá está, bueno, aquí hay alguien que dice este examen, mostramos a Johann Ritter, quien fue quien descubrió algo equivalente por el otro lado del espectro de la luz visible. Más allá de violeta, Johann Ritter, descubrió una luz invisible, también está loco, que está más allá de la luz violeta. por lo tanto le llamo ultravioleta. Esa es luz que no podemos ver. La luz infrarroja, por cierto, no la podemos ver, pero calienta las cosas, y de hecho es la que se produce siempre que algo está aliento. No la podemos ver, pero sí la podemos percibir a través de otro de nuestros sentidos. Cuando sentimos calor, estamos detectando infrarrojo. Cuando estamos detectando calor, estamos detectando infrarrojo. No con los ojos, sino con, con otra parte biológica. ¿Hay más luz que solamente esta? Bueno, ahora sabemos que sí. Ahora sabemos que sí. Y aquí traigo una muestra de ella. Ahí dirá, profesor, una pieza de museo, casi. Es una radiograbadora marca, marca, sí, marca Kitashi, que tiene aquí, en esta parte, vamos a, vamos a usar la cámara. La cámara. Ah, pues esta cámara. La cámara. Usamos la cámara. Aquí tenemos una cámara. Aquí está la cámara. Lo veo como que tenemos que hacer. Así. Ahí está. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? short wave, onda corta, medium wave, onda mediana. Hay dos, short wave 1, short wave 2, y acá dice frequency modulation. Frequency no está hablando de frecuencia, entonces no está hablando también de ondas. solo que recibe otro nombre. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Por cierto, ¿cómo se ve la frecuencia? ¿Cuál es la unidad de frecuencia? ¿El hertz o los hertz? ¿Qué es lo que se ve en el lado derecho? Ahí. ¿Qué dice? Aquí abajo dice, donde decía, la más pequeña decía medium wave. Esta de aquí abajo. ¿Correcto? Dice KHZ. ¿Qué será KHZ? Kilohertz o miles. Esto sería KHZ. Serían miles de hertz. O sea, miles de ciclos o de veces de la que esa cosa condulatoria o vibratoria sube y baja, sube y baja, sube y baja o vibra a esa velocidad. ¿A qué tantos? Bueno, por lo menos serán mil hertz. Pero de hecho aquí ni siquiera son mil hertz. Aquí son mil seiscientos kilohertz. Mil seiscientos kilohertz ¿cuánto serían? Mil seiscientos kilohertz. Serían en realidad mil seiscientos y luego otros mil. O sea, serían un millón seiscientos mil hertz. Imagínense vibrar, oscilar a esa frecuencia. Bueno, hay luz que vibra a esa frecuencia y no es nada. No es nada. Ahí, ya van acá, si me ocurre esto, esta frase, la palabra ¡Auch! La verdad te lo voy a hacer. Este, espectro. Seguramente fue un espectro el que movió esto. No fui yo. ¿Cómo te ves? ¿Aquí? Ok. Bien. Ahí está. Es más, ya lo fui. Me regresé un poco mejor. Voy a abrir. Yo voy mejor ahí. 530 kilohertz. 530 mil hertz. Es frecuencia. De acuerdo. Frecuencia. Y, sin embargo, arriba dice MHZ. Allá dice MHZ. ¿Qué es MHZ? Megahertz. Estamos hablando de millones, ya no miles, sino MHZ. Deben ser millones de hertz. por lo tanto, de más pequeño aquí, es 2.3. 2.3 millones, que serían los 2.300. Ahí está. 2.3, o 2 millones es 300 mil hertz. O sea, es poco menos del doble de este. Y el doble de este serían 2 millones. No, sí, es poco más de 2. 2.3. 1.600 mil hertz. Tiro hertz. Luego, lo que se diría, si aumentamos la frecuencia, estaremos hablando de 2.2 millones no, no, mentías 3. El doble serían 3. Entonces, ¿qué es lo que está aquí? Por aquí está el doble. El doble de este está por aquí. Serían 3.2. 3.2 millones de hertz. o 3.2 megahertz. Esta frecuencia sigue aumentando de 2.3 a 3, a 3.5, a 4, a 5, a 6, a 7 millones de hertz. 7 millones de oscilaciones por un. ¿Qué es eso? Y todavía puede haber todavía ondas de una frecuencia mayor. Números más grandes. De 7 pasamos a 8, 10, hasta 22 megahertz. 22, acá tendríamos 22 millones de hertz. ¿Cuánto? Vamos a abreviar 22 millones de hertz. Frecuencia. ¿Pero a cuánto hay ahorita más? 88. 88 millones de hertz. sube a 92, 96, 100 millones de hertz, 108 millones de hertz. 108 millones de hertz. son ondas que están oscilando a esa frecuencia. ¿Cómo es la longitud? ¿Qué es la onda? Frecuencia grande y longitud pequeña. son muy cerraria. Estas tendrían una menor frecuencia o una mayor longitud de onda. Una mayor longitud de onda. Bueno, resulta que la longitud de estas ondas está en el orden de decenas de metros. ¿Qué significa? Que una onda tendría, vamos a decir, redondeando, una distancia entre cresta y cresta o allí y allí de 10 metros. O sea, esta onda debe tener como unos, que sea, ¿cuánto? Estimamos. Una onda, dos, tres, cuatro, cinco, uno o seis metros de hertz. De. De ancho. Seis metros. Quiere decir que la onda, si empezara aquí, la primera, la cresta, iría bajando aproximadamente a los dos metros, a los cinco metros o por aquí, estaría en el valle y estaría rodiendo a subidas hasta que la resta estaría cuatro metros afuera del salón, o sea, me estaría abriendo hasta que tal. esa es la longitud de la onda, es una onda muy larga, pero muy larga. Sin embargo, a estas ondas les han llamado ondas midges, ondas cortas, no sé por qué, yo lo que veo es que las ondas son muy grandes, de hecho, si ven hay otros números, estos números de aquí, cuarenta y un metros, treinta y un metros, veinticinco metros, veintinueve metros, veintinueve metros, veintinueve metros, Y está en un intervalo, un intervalo de ondas electromagnéticas que sin embargo usamos todos los días. Aquí voy a acudir a este sitio web del Centro Godard de Vuelos Espaciales de la NASA, donde muestran las características principales del espectro electromagnético, el EMA. Y describe que el espectro electromagnético abarca todo el intervalo de la radiación electromagnética. ¿Por qué radiación electromagnética? ¿Por qué radiación electromagnética? Porque es luz. ¿Y la luz cómo se propaga? Para ver eso vamos a acudir a un normal. De nuestros libros, de los libros que hemos usado a lo largo del curso, para mostrar un diagrama, un gráfico que ya hemos visto nuestro, y el curso de matemáticas. Hoy vimos el tema de convergencia. En series. Series convergentes, series divergentes. No, vamos a ver el libro de física, el de PRI. Y del de PRI podemos observar precisamente la imagen que nos muestra cómo se propaga la luz. ¿La luz cómo se propaga? Pues podemos hacer un esquema, un modelo, en el cual, si esta es la fuente de luz, aquí está en un paro, por ejemplo, aunque los paros tienen una lámpara direccional, si le quitáramos el espejo a la lámpara direccional, entonces, toda la luz andría dispersa hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, es decir, las tres dimensiones. En X, en Y, y en Z. La luz se propaga, la luz se propaga en tres dimensiones. Cuando tenemos una fuente, por ejemplo, una llama, una flama, la podemos ver desde arriba, desde los lados, desde adelante, desde atrás, podemos ver así, una, la luz que emite una flama. Incluso una lámpara tradicional, un bombillo, emite la luz en formar las tres dimensiones. Y podemos hacer un corte, un corte de esa esfera, de esa esfera pre-dimensional. Y lo que tenemos es que la distancia entre la fuente de la luz y, por ejemplo, este punto, si estamos haciendo este corte, este corte nos forma un círculo. ¿Bien? ¿Y cómo se llama la distancia entre este punto y este punto? Es el radio del círculo. Por eso es que decimos que la luz se propaga en forma radial. En forma radial. Y por eso, la emisión de luz se puede decir que es una radiación. Porque se emite en forma radial. Lo mismo sucede cuando tengo yo una fuente de calor. Estamos en la noche, en el campo, en el campamento, prendemos una hoguera, una fogata, para calentarnos, porque ya estamos a punto de iniciar el invierno. ¿Y dónde nos ponemos en relación a esa hoguera, a esa fogata? Alrededor. Cierto, como estamos anclados, estamos fijos a una superficie, a la superficie tipo plano del planeta, estamos en la superficie de la Tierra, la forma de colocarnos alrededor de la hoguera, o sea, es en un círculo. Tal vez sería más riesgoso hacerlo en forma esférica. Alguien podría intentar hacerlo por debajo, pero es un poco complicado. Ya alguien puede intentar hacerlo por arriba y sería más bien lo rojo. Porque, en este caso, en este caso, por el defecto secundario del infrarrojo, que es el calor. En un campo gravitacional, el calor puede propagarse en forma vertical. Sería una excepción a la radiación, a la radiación de luz. La luz visible siempre se emitirá en forma radial, pero la luz infrarroja, por el efecto del calor, y en un campo gravitacional, se emitirá en forma en la radiación. Veamos, si buscamos en internet rápidamente, le ponemos aquí, le abrí otra ventana, y buscamos la palabra, lo hemos visto cuando hemos visto el Mechuga Demuncia, ¿no? La palabra flama. Vamos a ponerle flame, mejor. Flame, mientras no me salga la canción, vamos a ver qué nos muestra. Flame, Wikipedia, hemos estado así en español. No, 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 no. Malware. Mejor estudio. Creo que sea el mejor en español. Flama. Hoy así. Flame, challenge. Vamos a ver por qué. Flame, challenge, es muy importante. Vamos a ver. 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 Bien. Es Alan, Alan. Rapidamente. Muy bueno. Vamos a ver. 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 no eso no es ah es una noche eso que es una caricatura no es una caricatura voy a ponerlo aquí ah 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 El oxígeno no hace mucho para el candel, solo deslizamos de la superficie, no haciendo nada real. Pero cuando se mezcla de calor, los oxígenos se van a bananar y se mueven los huevos como una locura. Hasta que con mucha fuerza, se despegue el candelado como un gas, donde se mezclan con el oxígeno. Uh oh, me da miedo. Bueno, el famoso científico para todo esto es que es la primera cosa que tiene que suceder. es cuando el fuel se transforma a la gas. Ahora, vamos a ver qué pasa con los gases de fútbol. ¡Ladies y gentlemen! En este programa, el agua se transforma a la gasa. Ahora, el agua se transforma a la gasa. Y ahora, el agua se transforma a la gasa. ¡Ahora, los dos líneos de obstáculos! ¡Reacta! Cada vez que ciertas adams se dan despejados, se van a la luz de la luz. Y porque muchos adams se dan despejados, y muchos adams se dan despejados de luz, se van a la luz de la luz. Aquí viene otro paro de la ciencia. ¿Puedo? ¡Cemi-luminescence! ¡I sé, es un gran! ¡Cemi-luminescence! Es cuando adams se rindan la luz, es por eso las flas son blu. Ahora, los blu... ¡Aplausos! 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 Es menos denso que el gas frío. ¡Aplausos! 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 Sin embargo, la luz visible la podemos ver por arriba y por abajo, por varios lados. voy a buscar otra diferente, en otra palabra clave, en lugar de Alan Alda, la cual es un actor de cine, de televisión, teatro. En lugar de buscar Flame Challenge, que es un reto que hizo Alan Alda, el actor. Un actor ha sido un reto para... Luego les platico de esto. Flame... Este es un grupo de rock que cantaba una canción que se llamaba Flame, ochentero, lo escuchaba yo en mi radio ochentero. Lo tocaba en mi cinta de audio ochentero. Y me ponía alegre ochentero. Ok. Este es... Flame... eh... Zero... G. Fíjense, ¿Qué sucede cuando la flama está sin... en un ambiente donde la grave... donde está en caída libre? Es un dispositivo que va produciendo una flama. La vamos a ver porque evite luz. ¿Qué forma tiene? Redondo. Es fíjense. Es fíjense. Radial. El... como... como está fuera del campo de gravedad que hace que los materiales densos se vayan hacia abajo y el material menos densos se vayan hacia arriba, se expande en forma radial. El calor se expande en forma radial. ¿Entonces? ¿Así? ¿O así? ¿O así? ¿Está? Ah, ¿el dispositivo está puesto? Bueno. Si estuviera en la nave espacial estaría... Podría estar de cabeza pero no te darías tanto. ¿De cabeza sería igual así? Igual, igual, igual. Vamos a ver... Sí. Mira, esta depende del dispositivo que se use para producirla. Esta es otra. ¿Sí? No, esta no es. Esa no sé quién la puso así. Se han hecho varios experimentos... Esamente en... ¿Y si se puede que la luz produce calor? No. La luz produce luz. Pero depende... Es una flama en un campo gravitacional de la Tierra. Es una flama... El problema es que se tiene que hacer con algún dispositivo que esté emitiendo el material que va a presentar la emisión y se va a quemar y a producir la flama. Entonces... Pero lo que vemos es que toda una forma de tipo estérico... Si pudiéramos ponerla en el centro de nada, o en el centro así, totalmente en el centro de un espacio abierto, la flama se vería estérica. Ha habido algunos, pocos afortunadamente, incidentes en estaciones espaciales donde han dicho pequeños incidentes. Afortunadamente pequeños. No, eso ya no fue en el espacio. Fue en la... El Challenger estalló al despego. Y en Colombia se incineró al regresar a la atmósfera. Ya estaba bajo efecto de la lavera. No. No, esto solo... En la estación MIR hubo por ahí un par de ganancias de incendio. Hubo fuego. Y lo que reportaron los astronautas y los cosmonautas es que la forma del fuego era muy rara. No, esta gente había visto así. Era como este de las mismas. A este cosmonauta le tocó uno de esos incendios. Entonces, a ver si ese video es de algún experimento que han hecho ahí. Vale. Vale. Lóquíde Sunk Works, California. green neuf emerge. Lóquíde 1, California. que la es la cría cuando endurez doo a la cámara a la cámara. Lóquíde 1, California. Gracias. La forma de la flama es… La emisión de radiación es la real. la emisión de luz no importa si es visible o infrarroja será la diaria sin embargo algunas en particular por el desarrollo histórico que tenemos se les ha llamado de manera un poco peculiar o particular me voy a ir a la página el espectro electromagnético en el sitio de la que está en el centro de vuelos espaciales por lo recordar a todo el electromagnético se me llama radiación porque las fuentes que producen luz sea visible o invisible el cual es un fenómeno electromagnético según el monstruo Maxwell se emite de forma radial sin embargo a algunas tipos de esa emisión electromagnética en particular se le da el nombre de ondas electromagnéticas de radio como por ejemplo las de radio AM la radio AM precisamente es aquella que está en el orden de los cientos a miles de kiloguerdes del orden de millones de kiloguerdes vamos a decir la primera banda que vimos la que sea medium wave que iba de 500 aquí la vemos de 530 a 1600 kilohertz o de 530 mil hertz a 1 millón 600 mil hertz esa corresponde a las ondas de radio que usamos para la radio AM ojo AM hay más ondas de radio que solamente las de AM hoy en día las PM no eso pasaba en meridiano no es antes meridiano cuando tipo AM y PM no es así no aquí se refiere a ondas que para poder usarlas se ponen en fase y se dice que se modulan en función de la amplitud de la onda de esa manera se podía usar se puede usar para transmitir señales de luz invisible no podemos ver esa luz pero podemos hacer algún dispositivo que la transforme en algo que podamos ver curiosamente estas ondas electromagnéticas de este intervalo de 530 a 1600 kilohertz es un poco complicado lograr transformarlas en una esta región del espectro electromagnético todo esto sería el espectro electromagnético esto es el espectro electromagnético el espectro electromagnético incluye la luz visible a la luz que no vemos cifra roja a la luz otra recta que tampoco la vemos y a la luz de ondas de radio que tampoco vemos no las vemos pero si las utilizamos y estas ondas de radio van desde la frecuencia del orden de los cientos de kilohertz hasta cientos de millones de miles ahí está 108 millones de miles era lo vemos aquí donde dice FM lo que se conoce popularmente como frecuencia y técnicamente por la gente que usa esto frecuencia modular lo que varía es cómo se utiliza cómo se manipula eléctrica electrónicamente bien y puede servir para para igual que si yo prendo una lámpara ahí está mi lámpara aquí está mi lámpara roja voy a parar esta luz y prendo voy a cerrar a estar aquí y prendo mi lámpara estamos viendo esta luz y si la apago la va bien si la prendo la vuelvo a ver y eso que fue auxilio fueron tres pulsos cortos uno dos tres tres pulsos largos uno dos tres y tres pulsos cortos mencionamos a Samuel Morse como el inventor del telégrafo que era el envío de pulsos eléctricos a través de un alambre conductor y así inventó el telégrafo al pasar esa corriente eléctrica pues este a través de una bobina con un imán provocaba que el imán se moviera entonces ese imán podía estar golpeando y eso fue lo que hizo Morse para inventar un telégrafo usar el electromagnetismo de Paratel la intención del magnetismo por corrientes eléctricas y bobinas eso es un telégrafo y lo que hizo Morse fue usar el movimiento entre la colisión con algún objeto para que tres golpes este sería una letra O luego sería una S luego sería una O lo que hizo fue el alfabeto latino representarlo en pulsos largos o cortos de corriente eléctrica que estaría golpeando un martillito eso es un telégrafo finalmente cuando se logró a través de los trabajos de Maxwell entender que también se podía enviar el electromagnetismo por el aire y no necesariamente por un alambre conductor fue que Marconi pudo enviar mensajes no por alambres sino a través del aire Marconi es formalmente de acuerdo a los registros históricos porque lo patentó el inventor de la radio de la radiocomunicación inicialmente a través del mismo efecto de inducción magnética por corrientes eléctricas esto fue lo que hizo Marconi utilizar utilizar las ondas de radio para enviar mensajes a través de pulsos ya antes los navegantes usaron el mismo lenguaje de Morse para en lámparas que pueden ser lámparas de petróleo que estaban emitiendo luz le ponía una cortina y la cortina podían abrirla con una palanca o cerrar una panaca a enviar mensajes en clave Morse con luz pulsos largos de luz entiendo que son como los pulsos largos de los golpes en el telégrafo entonces podemos tener telégrafos eléctricos alámbricos podemos tener telégrafos eléctricos de radio con ondas de radio y podemos tener telégrafos luminosos lo que hice hace un momento fue eso fue una la S son tres puntos S la O son tres puntos largos y otra vez la S son tres puntos cortos pueden ser todavía todavía hay registros de la clave Morse la clave de Samuel Morse la S son tres puntos la O son tres puntos largos y si yo pongo otra S pongo otros tres puntos cortos estoy diciendo S o S y porque eso significa auxilio en realidad como esto fue desarrollado en el mundo de los apuntos significaba salven nuestras almas seis borzones que por cierto históricamente la primera ocasión en la que se usó esa señal enviada por radiocomunicación inalámbrica fue cuando fundió el titán pero no se dio en cuenta que el titán en que estaba condenado el capitán del barco le ordenó al encargado del radio del barco que enviara el mensaje para que allí fuera atrapado el despertar el barco más cercano de Carpatia había apagado su radio comunicador porque la tripulación se había ido a la unión fue finalmente en California otro barco que estaba más lejos el que tomó la señal del titán y en lo que pudo llegar a la zona del desastre pues el titán se había hundido como vemos el uso y el conocimiento de las ondas de radio finalmente bueno al menos en aquella ocasión se hizo el intento no se pudo lograr salvar las almas de la gente pero ha sido uno de los principales hallazgos de gran importancia para de uso de la electricidad el magnetismo para bienestar de la humanidad eso en cuanto a las ondas de radio aunque radio sería todo radio sería la luz la luz se irradia el calor se irradia aunque sea para el dios pero el campo gravitacional ya vimos cómo se comporta cuando hay campo gravitacional en forma radial se propaga todavía se sigue usando solo que se logró precisamente mejorando la tecnología de Marconi ya no solamente enviar sonidos de golpes sino esos golpes los hacemos rápidamente en una bobina o en una bocina pues podríamos provocar vibraciones acústicas más comprensibles parecidas al el sonido quizá la voz quizá la música y fue así también como como Alexander Graham B usó el electromagnetismo para inventar el teléfono estamos dando cuenta el descubrimiento de la asociación de electricidad y magnetismo por Orsted Faraday y Maxwell ha transformado nuestra vida en cosa de unos pocos cientos de años es más no cientos de años decenas de años ya para principios del siglo XX ya existía el teléfono existía la radio alámbrica e inalámbrica y la luz por ahí ¿por qué venimos de la luz 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 podemos se emiten ondas que están vibrando en muchos sentidos pueden estar vibrando así pueden estar vibrando así entonces así así más o menos uno puede seleccionar las ondas que vibran en un solo sentido de modo que elimina las demás hay dos efectos el primero es que disminuyen la cantidad de ondas disminuyen las partículas que estarían emitiendo luz y entonces de esa manera reduzca la intensidad luminosa oscureces ¿es la luz polarizada? la luz polarizada elimina la luz es un filtro polarizante que elimina la luz no polarizada la que vibra de una forma diferente yo he visto la luz polarizada para los pies eróticos que tienen el celular que han provocado alteraciones eso me suena a la celulocencia ¿dónde? en el alinte y en el bufán ¿en el ángeles? no sé confieso que no lo sé ya me dejaste una tarea más pero eso vale yo también o sea a mí me también me llamo porque el frontex está de moda los eróticos con el pie erótico con la luz polarizada que ya actúa no es por ejemplo es que luz es todo tenemos luz invisible pero hay pocos de luz polarizada inclusive pero por eso es que es que bueno que lo mencionas porque casualmente en mi tesis doctoral usé luz polarizada para estudiar las moléculas pero ¿cuál luz polarizada? uno puede usar toda la luz junta creo que se hace normalmente cuando se ponen unos anteojos polarizantes no son polarizados son polarizantes viene la luz blanca toda en conjunto toda pasa a través del filtro dependiendo del color de la mica va a atrapar algunas se va a quedar ahí algún tipo de luz por relación de color por frecuencia pero además el filtro polarizante va a seleccionar solamente las ondas de luz que pasan con cierta forma en la que vibran cierta forma en la cual la onda va vibrando imaginemos que la onda puede vibrar así o puede vibrar así si yo tengo una reja pues la vertical las ondas que van a pasar son las que estén vibrando de forma vertical y no las que pasan las que viven en forma horizontal entonces estas no pasan si quedan y solamente siguen las ondas polarizadas vamos a decir en forma vertical fue por eso que en una sesión anterior en el grupo de Facebook cuando estábamos viendo específicamente el tema de luz les agregue no reconozco aquí el residuo no reconozco de evaluación magnetismo convertibilidad corriente electricidad estática termo dinámica donde se lo de la luz segunda evaluación no es eléctrica sin magnetismo sin magnetismo les agregue un un hidro eléctrica que me dedica a que están. Un álbum sin placer. Segundo el ritmo, lo adivin. Si no, le genera retoramos rápidamente en el Timeline de YouTube. Si fue algún video sobre, lo vimos al principio de una de las acciones de clase, vimos un video sobre luz polarizada, sobre qué es la luz polarizada, cómo se entiende, cómo se interpreta y cómo se comporta. ¿El centro a nivel central? Este sistema es la sesión de hoy, porque uno de nuestros temas es la interacción de la luz con la materia, cómo se producen las ondas y cómo interactúa la luz con la materia. Ya vimos que, de hecho, para que esto no... Esto es nuestro color. Lo quitamos. Usamos las clamas. Esto fue de la clase de hace rato. Exacto. Antes que… Vamos. No, no, no. ¿Dónde está el corazón? Aquí está. Behold, beautiful colors. And it's all due to the miracle of circularly polarized light. Now, you might already know about linearly polarized light. You take two polarizers and you cross them and it causes it to black out. And you might think of linearly polarized light like this model here. But that's not a complete and proper interpretation. You see, linearly polarized light is actually two components that are perpendicular to each other. Now, don't be confused. I don't mean one's magnetic and one's electric. I mean two electric field components perpendicular that on average add up to a polarized vector sun. Now, how do we know? Because if we put yet a third polarizer in between and rotate it 45 degrees, more light gets through. This means that all along it had a component in that direction. But what is circularly polarized light? To begin the experiment, you're going to need a pair of 3D glasses. Not this pair. They were the Beatles with the red and green filters. And not this pair either. These ones are linearly polarizing. You're going to need a pair of circularly polarizing glasses. But how can you be sure you got the right ones? One trick is to look into a mirror with the glasses on and close one eye. If you do this, the open eye will be blacked out. This does not happen with linearly polarized glasses. Ah, my LCD computer screen is always going black when I turn this polarizer. It must be linearly polarized. But my iPhone, it never goes black. It must be circularly polarized. It does change color slightly though. All polarizers have the effect of slowing down or diminishing light in one plane. But with circular polarizers, there's an added layer that slows down only one of the planes by a fraction of the wavelength. The truth is, all transparent media slow down light to some degree. For example, in water, it's only 75% as fast as it is in air. And in glass, it's even slower. When it comes to a polarizing medium, the light travels at different speeds when it oscillates in different planes. But how do you get a substance to do this? The trick is, you stretch it. This slows down the light more in one direction than the other. You can also see the effect with a piece of packaging tape stretched between two polarizers. If you want light to become circularly polarized, you have to be very careful about how you slow the components down. Here again is the model of light that is linearly polarized. If it is going to become circularly polarized, then one of the components will get slowed down. Not too much. There. It is now late by one-fourth of a wavelength when it emerges from the circular polarizer. But it doesn't look much like a circle, does it? As the wave travels, the net vector sum traces out a circle. It is much easier to see this if we wrap a ribbon or a slinky around the model to represent the sum. Yeah, it looks a lot like a helix, doesn't it? So where is this well-engineered piece of plastic that turns a linear polarizer into a circular polarizer? It's right here. There. This little piece slows down the horizontal component by one-quarter wavelength, and this leftover piece is just a linear polarizer. Before you go, let's answer your original question about colors. Different colors are slowed down by different amounts when traveling through a circular polarizer. This happens in any medium. That's how a prism works. Therefore, different colors arrive at different times and with different polarizations, causing some of them to be filtered out. These are the types of backgrounds. Finalmente la diferencia entre cada uno de estos colores de luz, los veamos o no los veamos, las ondas de radio no se ven, tomo mi teléfono celular, marco un número, en ese momento y cuando doy llamar en ese momento está emitiendo ondas de radio. ¿Las vemos? No, necesitamos algo que interactúe con esas ondas de radio como cuando lanzó la pelota, lanzaba yo la pelota al pizarrón y las ondas se propagaban y hacía que se cayera la pelota que estaba en el pizarrón. Solo que la diferencia entre las ondas mecánicas que requieren un material para que se propaguen, las ondas electromagnéticas no requieren medio material para propagarse. Sin embargo, sí interactúan con la materia. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Tengo mi lámpara roja. Cuando lo apunto hacia el pizarrón, el haz de luz interactúa con el pizarrón y se refleja y por eso lo ven. Interactúa y rebota. Si no interactuaba, se seguiría. Hay una interacción entre la luz y la materia del pizarrón. Incluso, si podría traer mi suerte rojo, traigo mi mochila roja. Lo que veo es que se ve un poco diferente dependiendo del material en el cual esté ubicándose el haz de luz. La luz es roja. Porque interactúa diferente con diferentes materiales. Cada color de luz interactúa diferente con diferentes materiales. ¿Puedo yo, entonces, hacer que pase toda la luz a través de un filtro polarizante? Y lo que tendré será luz de todos los colores polarizada del color. O puedo, solamente, pasar a través del filtro polarizante, luz de un solo color. Luz monocromática. O puedo hacer que pase primero una, luego otra, 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 y voy viendo cómo interactúa diferente la materia con la luz. Lo puedo hacer con la luz completa. Y a esa interacción de la luz con la materia, cuando pasa, la pongo en un recipiente, aquí pongo la materia, pongo una lámpara, al estilo de... de eso, un poquito, evite la luz, procuro que sea, aunque es variante, la punto direccionalmente hacia el material que quiero conocer, y este, ¿dejará pasar parte de la luz? ¿A esto cómo la llamamos? ¿A la luz que pasa? Transmisión, luz transmitida. Este sería el porcentaje de luz transmitida. ¿Bien? Hay otra parte de la luz que se queda ahí adentro. ¿A eso cómo la llamamos? Absorbencia. Absorbencia. La absorbencia, la A, es la luz que se queda ahí adentro. Eso no lo dijimos cuando vimos óptica y hablamos de la reflexión, la refracción, la difracción, la transmitancia y la absorbencia, entre otros llamamos luminosos. No. Si se da la absorbencia, pero nunca dijimos por qué. Bueno, ahora ha llegado el momento del curso antes de que se nos acabe el trimestre de decir por qué. Porque la luz absorbida depende de dos cosas. Del color de la luz, y la diferencia entre cada una de estas es la frecuencia. La frecuencia es más grande aquí y es más pequeña acá. O la longitud, que es el inverso, la longitud es más pequeña aquí y más grande acá. ¿Bien? Entonces, la longitud de las ondas electromagnéticas, ya no vamos a hablar de ondas luminosas, vamos a hablar de ondas electromagnéticas. Entonces, la longitud de las ondas electromagnéticas aumenta en esa dirección. Digamos que de la violeta hacia el rojo y del rojo hacia el radio. Por cierto, hay otra lección aquí, también la llamamos un poco diferente. Entre el infrarrojo y las ondas de radio, y son las microondas. Entonces, entre el infrarrojo y las ondas de radio, están las microondas. ¿Cuál es la diferencia? Que las ondas de radio son las que tienen las longitudes más grandes. Las frecuencias, más pequeñas, vibran más despacio las ondas de radio. ¿Sí? Longitud grande, frecuencia pequeña. La longitud disminuye conforme el círculo ultravioleta. La frecuencia aumenta. Frecuencia grande, longitud pequeña. Entonces, la diferencia entre cada una de estas es su longitud o frecuencia. Y dependiendo de eso, y de la magnitud de la materia, la magnitud de la cosa material, de la partícula material, va a hacer que interactúe o no con un color de luz en particular. De hecho, todavía hay más luz más allá de la ultravioleta. Tenemos las, es más, le llamamos radiación. Dentro de todo es radiación electromagnética. Le llamamos radiación alfa, beta, gamma, radios X y radios cósmicos. ¿Cuál es la diferencia entre todos ellos? Que conforme nos alejamos de la luz visible hacia los rayos cósmicos, la frecuencia es todavía más grande. La longitud es todavía más pequeña. Y esas son las electromagnéticas. Ah, y hay algo asociado a la frecuencia, de acuerdo a la ecuación de Planck. La ecuación de Planck es la que nos dice la energía que hay en una onda electromagnética. Esta energía es proporcionada a la frecuencia multiplicada por la constante de Planck. En realidad es que vemos al revés. E es igual a H en U. Lo escucharía al revés, ¿no? El producto del orden de los factores, la materia del producto. Bien, hay dos factores. La frecuencia en la masa temprana, que es un número constante, y esto nos tira la energía. ¿Cuáles ondas tienen más energía? ¿Cuáles son las electromagnéticas? Las de los rayos cósmicos. Son las ondas electromagnéticas más energéticas del universo. Y la prueba es cuál es la fuente que las produce, las supernovas. Y tienen tanta energía que viajan grandes distancias, pasa a través de la materia del universo, a través de los asteroides de planetas, de estrellas, a través de nosotros y nuestros sentidos. Ni cuentan nada. Sin embargo, sí pueden provocar algún cambio por ahí en alguna parte de nuestro ser. Porque, por ejemplo, los rayos X interactúan por el tamaño de la onda. Son de orden de 10 a la menos 10 metros. O sea, es muy pequeña. Con todo lo contrario, las ondas de la radio tenemos que son de decenas a cientos de metros. Estas son 10 a la menos 10 metros. Esa es la magnitud del núcleo atómico. El tamaño, la longitud del radio de un átomo está en el orden de los 10 a la menos 10 metros. Entonces, ¿con qué interactúan las ondas electromagnéticas de rayos X? Con los núcleos atómicos. Y es así como se usó la interacción de rayos X con los núcleos de átomos para poder describir la estructura atómica. Y eso lo hicieron los Brahe. William y Henry Brahe. A finales del siglo, principios del siglo XX. Fueron los inventores del método del uso de rayos X para determinar la estructura atómica de la materia. La estructura de los compuestos que forman los átomos. La estructura molecular. Usando o analizando cristales de materia. A la técnica se le llama cristalografía de rayos X. Y fue así como se descubrió, por ejemplo, la estructura del ADN. Y de las proteínas. Y de todas las moléculas que hoy en día estudiamos en biología. A través de cristalografía de rayos X. Desarrollada por William Brahe. Y su hijo, Henry Brahe. Que es la persona que más joven ha ganado la primera. Tenía 22 años. Fue el trabajo que hizo con su padre. ¿Por qué? Porque la longitud de los rayos X corresponde a la longitud del neocatómico. Entonces, si vamos saliendo de las dimensiones de la materia. Es de esperar que entonces la longitud de alguna de estas ondas corresponda con la longitud de las moléculas. De los orbitales. De los inaces químicos. Y es así como cuando iluminamos a la materia con diferentes colores de luz. Y vemos cómo interactúa. Y medimos la cantidad de luz absorbida. De cada una de ellas podemos empezar a imaginar cómo es la materia. Esta luz nos permite ver los átomos y los compuestos que forman la materia. Y esto es el uso del espectro electromagnético para conocer cómo es la materia. Espectroscopía. Y eso dio lugar al nacimiento de esta técnica que se llama, por lo tanto, espectroscopía. Y la espectroscopía la podemos hacer con cualquier región del espectro electromagnético, con cualquier color de luz. Y podemos usar luz completa o puedes ponerle filtros polarizantes. Puedes preguntar yo, ¿cuál color de luz? Ahí la que ponen las propias de la luz. La planta. La luz. Se supone que la lámpara es de luz polarizada. La lámpara no puede ser de luz polarizada. La lámpara emite luz, luz completa. Para polarizar la luz necesitas un filtro. Si no hay filtro, no hay polarización. Hay dos maneras de polarizar la luz. Pasándola a través de un material muy compactado o usar luz reflejada. La luz cuando se refleja se polariza, dependiendo de la superficie del material que está reflejando. Porque usan leites, según para lo que lo vayan a utilizar. Se ponen de diente a la lámpara. Pero también dicen que la pura lámpara, la luz de la lámpara emite la luz polarizada. Y eso lo están poniendo para... Para sacar el dinero a la gente. Para decir... No. O sea, tienen estudios de que se supone que han regenerado la superficie de los nutrientes de los nutrientes de los nutrientes de los nutrientes de los nutrientes. Que el cuerpo entonces está interactuando con el núcleo, con la membrana del aparato de de Volgi, con la membrana del retículo endoplasmico. O a lo mejor está interactuando con los ribosomas o con los ácidos nucleicos o... ¿con qué? el problema es que decir el interactor a nivel celular es como decir interactor con el universo en serio, me suena confieso que no lo sabían y ahora me dejas una nueva tarea ¿y les cuesta tanto para los que tienen? mis felicidades, se lo están cobrando además por los que necesitan no deben cobrar barato bueno, entonces hoy hemos viajado desde la electricidad y el magnetismo de la luz de Newton hasta el uso de la luz para poder conocer cómo es la materia vamos en las próximas dos sesiones que nos quedan normalmente el martes y el miércoles martes vamos a terminar esto ya con algunos detalles y pasar a ver cómo es que se da esta interacción que tiene que ver la frecuencia con la energía en esto que es, mencioné la ecuación de Planck Max Planck fundador de la física o mecánica cuántica porque esa es la explicación última de cómo funciona la interacción de la materia con la luz o de la luz con la materia no a nivel celular bueno, sí a nivel celular pero a nivel de las moléculas de las células qué luz de estas interactúa con qué de cuál molécula y con cuál parte de esa molécula eso lo veremos la próxima semana por hoy terminamos gracias 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 gracias